Luego, algunos de sus compañeros, la mayoría de ellos, no quiso integrarse con Camaño. César Rojas no quiso, Tácido Perdomo tampoco, y Manuel Mato Mosquete tampoco. Y ellos fueron al lugar donde yo estaba para convencerme de que no debía dar el paso de integrarme con Camaño. Allá en La Loma, en Dolores, los compañeros estaban conspirando. A mí se me acercaban a cada rato los compañeros con críticas al mando, con críticas a esto, a lo otro. O sea, casi diariamente, no casi, no diariamente. O sea, había una situación difícil y había que corregirla. Yo no pensé nunca que me iban a fusilar. No pensé en eso porque yo no estaba violentando ninguna norma. Mi nombre es Wellington Ascanio Peterson Peters. Yo nací un 29 de noviembre del año de 1942 en Santo Domingo, en la capital, en medio de lo que era la era de Trujillo, la dictadura de Trujillo. Yo nací en una clínica, la clínica del doctor Saiter, en la avenida Mella, entre José Trujillo Valdés, la José Trujillo Valdés entonces, Royca y Eduard, y la José Martín, con el doctor Antonio Saiter. Ahí nací yo, en esa clínica. Yo llegué a Cuba en el año de 1967. Creo que fue julio, junio, julio del 67. El mismo día que aquí salían a la calle los cascos negros, que sustituían a los cascos blancos. Ese mismo día salía yo hacia París, Francia, con miras a ir a Cuba. Yo no participé de esa reunión. Yo era parte del... Cuando yo llego a La Habana, nosotros somos parte de un grupo de compañeros del 14 de junio enviados a Cuba con el propósito de entrenamiento, de entrenarse militarmente. En el caso mío particular, yo en el año 66 había tenido un accidente automovilístico muy violento. Y llego a Cuba también como parte de... para recibir una... entrar en un proceso de rehabilitación física con muchas fracturas en el cuerpo. Y yo no pude participar de los entrenamientos con los compañeros, pero sí participaba de las actividades políticas que se realizaban en las casas donde estábamos ubicados, en Cuba. Y tenía conocimiento de las actividades políticas que se realizaban, de los criterios de los compañeros para buscar acercamiento con Camaño. Pero yo no participé de esa reunión, no participé. Yo estaba... cuando se produce esa reunión yo estoy hospitalizado, estoy en ese proceso, como te decía. Incluso cuando Amaury llega a La Habana y participa en OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, yo estaba en un hospital y su discurso me lo enseña buscando mi opinión. Porque éramos... ese grupo de compañeros éramos parte de un equipo del 14 de junio que aquí en el país, antes de la Guerra de Abril y durante la Guerra de Abril, estuvimos juntos operando, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad de Santo Domingo. De ese grupo, sí, ahí estaba Amaury, Amaury, La Chuta, Ulises, Virgilio Perdomo, la Adán y José, o sea, básicamente ellos, básicamente. Ya el equipo básico de lo que serían luego los comandos de la resistencia y que formarían parte también algunos de los compañeros del proyecto del grupo estratégico rural que iba a ser encabezado por Camaño, tomarían parte de él. O sea, incluso una gran cantidad de compañeros, otros compañeros que estuvieron con nosotros ahí, que habían sido enviados por el 14 de junio, pero que fueron excluidos, no se integraron porque con ellos se hizo una especie de investigación y se decidió no darle participación porque se entendió que no tenían condiciones, algunos de ellos. Ese nombre tiene su origen en el medio ambiente donde se desarrollan los entrenamientos en Pinal del Río. Pinal del Río es una zona, una región llena de palmas, pero increíblemente, tú no te imaginas la cantidad de palmas que hay en esa región. Entonces los compañeros cogen durante los entrenamientos, rodeados de palmas, era un equipo muy dinámico de compañeros que vivían, haciendo, ¿qué te digo?, a veces haciendo chistes y cosas, ah, los palmeros, nosotros somos los palmeros. Y entonces ahí de vino, de ahí de vino el nombre, de los palmeros. Fue algo eventual, no una cosa... Después, claro, eso se produce, se mantiene como un elemento de diferenciación, porque los que llegaron, los que vinieron para acá, con Amar y a la cabeza, habían tenido conjuntamente, habían participado en los entrenamientos y hablaron de los palmeros, de ellos como parte, como los palmeros. Yo había tenido un entrenamiento, un entrenamiento guerrillero, y en ese entrenamiento estuvo Manuel Mato Mosquete, Manuel Mato Mosquete, un joven de San Antón, llamado Luis. Luis, yo no voy a decir su nombre, porque yo no sé la situación en que él se encuentra ahora mismo, y no quiero dar información y que le vaya eso a perjudicar a él. Él, Mato Mosquete y yo participamos en un entrenamiento guerrillero. Cuando terminamos el entrenamiento, los cubanos hicieron una reunión con un grupo de compañeros que estábamos allá, donde me incluyeron a mí. Yo me consideraba parte del equipo de los palmeros y de los comandos de la resistencia, pero los cubanos me plantearon que ellos querían que nosotros hiciéramos un compromiso de integración con Camaño. Nos plantearon la situación de Camaño y que nosotros, era un secreto a voz entre nosotros, de que Camaño estaba en Cuba, y que querían tener de nosotros la certeza de que íbamos a integrarnos. Y yo le dije que sí, no tenía ningún problema. Para mí era una formalidad. Yo le dije que sí y participé en ese encuentro. Pero en ese encuentro participó Melvin Mañón, César Roja, Manuel Mato Mosquete, y este otro que ahora mismo está trabajando con el partido reformista, ¿cómo se llama? ¿Tácito Perdomo? ¿Tácito Perdomo? ¿Tácito Perdomo? ¿Tácito Perdomo? ¿Tácito Perdomo? Nos reunimos con un delegado cubano, miembro del equipo del Estado Político Cubano, y nos comprometimos a hablar con Camaño, a tener una entrevista con Camaño y ver las propuestas que él tenía. Todos sabíamos qué Camaño había estado en London como delegado militar y que se había desaparecido. Se sabía que... Y nosotros, entre nosotros, también comentábamos la posibilidad de que él tuviera en Cuba. O sea, que eso era, como te dije anteriormente, un secreto real. No era un secreto, era un secreto a voces. Y así lo hicimos. Luego, algunos de sus compañeros, la mayoría de ellos, la mayoría de ellos, no quiso integrarse con Camaño. César Roja no quiso. Estácito Perdomo tampoco. Y Manuel Mato Mosquete tampoco. En ese momento yo me encontraba en una academia haciendo... Cuando ellos deciden no integrarse, yo estaba en una academia recibiendo un entrenamiento. Y ellos fueron al lugar donde yo estaba para convencerme de que no debía dar el paso de integrarme con Camaño. Porque, supuestamente, quienes estaban como cabeza del equipo político de Camaño y de la nueva organización que se tenía, estaba Amauri y otros compañeros, y me lo mencionaron. Y entendían que no tenían capacidad política para encabezar ese grupo. Yo les dije, yo no estoy de acuerdo con eso. Pienso que dimos nuestra palabra, nos comprometimos políticamente. Y la práctica, en este caso, es la que debe de demostrarnos que lo que ustedes dicen es así. Yo pienso que debemos hablar con Camaño. Yo voy a hablar con Camaño y le voy a plantear la visión que tengo. Y a partir de ahí veremos entonces cómo se desarrollan las cosas. Pero yo no estoy de acuerdo con esa evasiva. Porque, ¿evadirlo para qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para irnos luego a otro lugar o irnos al país sin ninguna orientación, sin ningún criterio. En un país que se encuentra actualmente con un gobierno, que era el gobierno de Balaguer, impuesto por los norteamericanos a raíz de la misma guerra. Durante la guerra, una campaña electoral que se desarrolló con la ocupación militar del país. O sea, no hay ninguna posibilidad para hacer la oposición mejor que el encabezamiento que hace el héroe nacional Camaño, Francisco Alberto Camaño, que hace Camaño ahora mismo. Yo entiendo que debemos aprovecharlo. La mayoría de sus compañeros tenían sus orígenes políticos, o en el MPD o en el 14 de junio. Y esas dos organizaciones, ambas se planteaban la lucha armada. Y ambas habían mandado gente a Cuba a entrenarse. O sea, tenían el criterio de la lucha armada. Algunos, incluso, habían viajado a China y se habían entrenado en China. O sea, lo que existía entonces, en ese momento, lo habíamos discutido cantidad de veces. Incluso, había sido parte de polémica dentro del movimiento revolucionario en ese entonces. La rutina comenzaba al amanecer, todo el amanecer de un nuevo día. Ya a las cinco de la mañana, todo el mundo estaba sacudiéndose y lavándose la cara. Y ya a las seis, antes de tomando café, y muchas veces sin tomar café. Alineados a hacer ejercicios físicos. Comenzábamos a hacer ejercicios de calentamiento. Después que hacíamos los ejercicios de calentamiento en fila, parado, entonces comenzábamos a correr, a hacer una marcha corriendo a paso doble. Todos los días. Eso era todos los días. Y en la medida en que fue pasando el tiempo, se fueron integrando nuevos ejercicios. Se fueron integrando ejercicios, por ejemplo, del uso del fusil, el uso de la bayoneta. Incluso también se daba práctica de karate. Después, cuando se dieron otros tipos de prácticas, no solamente karate, sino judo. Hanley, cuando Hanley llega, Hanley había practicado karate, judo, y con él se inicia también prácticas de judo. Y él, o sea, eso le daba una dinámica a los ejercicios muy importantes. La gente no se cansaba. ¿Qué película venían ustedes? Bueno, los cubanos tenían unos camiones especiales donde ellos movilizaban a diferentes campamentos con el propósito de divertir un poco, sacar a uno un poco de, no digo monotonía, porque en esos campamentos y las actividades que realizábamos, nunca hubo monotonía. Nosotros pasábamos el día entero ocupados con una cosa u otra, pero ellos iban con las películas y para nosotros ese era un momento de mucho esparcimiento y nos divertíamos porque eran películas de diferentes, películas norteamericanas, norteamericanas, francesas, inglesas, cubanas. ¿Recuerdas titulares de alguna? Bueno, no recuerdo ahora mismo, la verdad, pero no fueron, o sea, fueron varias veces. Nosotros, después que entramos a la organización, teníamos un sistema de vida totalmente compartimentado, totalmente aislado de la población cubana, no teníamos contacto con la población cubana, no salíamos independientemente a caminar, ni a divertirnos, nada de eso. Entonces, éramos parte de un proyecto que necesitaba que la compartimentación, que la secretividad se mantuviera porque Camaño estaba desaparecido. Ya se comentaba que pudiera haber estado en Cuba o en algún lugar entrenándose, preparándose para la guerra, entonces había que darle ese tipo de carácter y jamás violarlo. Recibí entrenamiento antes de que se convirtiera en punto cero. Era llamado R2, era R2, y después se le da el nombre de punto cero. R2 era un tipo de explosivo que se hacía de manera casera, y después le cambian el nombre de R2 y le ponen punto cero. ¿Cuándo está ubicado? Afuera de la... Después de playa, en esa zona. Yo conocí a Andrés aquí en el país, en el 1962, 63. Yo lo conocí aquí. Y después en Cuba, lo pude... Me encontré con él. Estábamos juntos en la misma casa de seguridad, donde estaba él, estaba Tácito, perdón, estaba Melvin Mañón, y... ¿cuál era el otro? El hermano de Andrés, como se llama, también estaba en la casa. Eso era lo que estaba en la casa de esa. Ah, Manuel también estaba, Manuel Mato Mosquete también estaba en la casa de esa. Bueno, mira, Andrés tenía su visión. ¿Sabes que Andrés fue un comandante de la guerra revolucionaria cubana? Él jugó un papel muy destacado. Él entendía que en el país no habían las condiciones para desarrollar el foco guerrillero, el criterio del foco guerrillero, el foco como creador del partido, la experiencia cubana. Él entendía que había que apoyarse en... en... hacer un trabajo en la... urbano y apoyarse en el subproletario. No en el proletario, en sí mismo. Porque él partía del criterio de que aquí no había desarrollado... no se había desarrollado una clase obrera que se pudiera conceptualizar como proletaria en sí con la formación, los valores, la conciencia de un proletario. Un proletario, por ejemplo, en una urbe capitalista donde el sistema de explotación, el sistema de explotación económica o la empresa económica desarrolla al proletario y le crea una conciencia. El problema de las ocho horas de trabajo, los salarios, la lucha por los salarios, la... la... la sindicatura, la formación de los sindicatos, el sindicato como un medio para... para lograr sus reivindicaciones. Ese criterio, él entendía que aquí no la... no existían condiciones ni... eh... desde el punto de vista social para que se integrara ese... ese proletariado al... Entonces él hablaba del subproletario. Y... el campeonato dominicano no tenía tampoco el desarrollo para eso. Yo no sé si se lo planteó a Camaño. Yo... con él, por ejemplo, tenía... a veces no amanecíamos en la casa de seguridad discutiendo, intercambiando ideas donde participábamos todos. ¿Y por qué él se distanció? Creo que el distanciamiento se debió a la... al criterio que él tenía. Él no quería ser parte de ese movimiento. y obviamente si no... no estaba de acuerdo pues no iba a participar... no se iba a... no iba a hacer un compromiso político. Creo que fue por eso, no porque tuviera... eh... diferencias con él de carácter ideológico, no, nada de eso. ¿Por qué se separan? Mira... nosotros... nosotros como... como revolucionarios... eh... teníamos muchas... teníamos realmente... hay que entenderlo, hay que reconocerlo, teníamos debilidades, no ideológicas, sino debilidades de carácter, de formación. eh... por ejemplo, eh... no entendíamos que para hacer una guerra había que formarse militarmente y si nos formábamos militarmente teníamos que tener eh... disciplina militar y teníamos que valernos por los... eh... los valores y los criterios que... que... que condicionan a la... a lo que es la participación en la formación de un ejército y en el desarrollo de una guerra. Camaño... eh... Camaño era militar, básicamente. Y Camaño sufre un proceso de cambio increíble. no en Cuba, en Cuba ese proceso se... se intensifica, pero cuando Camaño sale de aquí hacia Londres, Camaño había pasado unos meses eh... con el... codo con codo con el pueblo dominicano, había tenido una experiencia muy... muy cerca de la gente eh... y... y en esos meses de lucha, de guerra, de la guerra de abril, Camaño se desarrolló muchísimo. Entonces, eh... él... eh... a pesar de eso, él tenía una formación militar y hacía sus exigencias. Algunos de ellos habían hecho compromisos, ellos se habían planteado que algunos de ellos iba a venir en la primera etapa hacia la ciudad. Se produce una modificación de esa situación y entonces ellos no son eh... se... se plantea que ellos se queden en Cuba participando de lo que era el proyecto estratégico, el grupo estratégico encabezado por Camaño. Ellos no estuvieron de acuerdo con eso. Eh... la manera en como se... 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 se maneja esa situación provocó que ellos entraran en una contradicción con Camaño y con la organización. Pero ya ya ellos son parte, ya ellos eran parte de una organización político-militar. tomaron su decisión y entonces Camaño le dio una respuesta. ¿La respuesta cuál fue? No pueden irse al país porque tenemos aquí un proyecto en ciernes y... no podemos permitir que se pueda... se le pueda... puedan sacar informaciones, se pueda filtrar informaciones sobre lo que estamos haciendo aquí. Y... ellos resistieron entonces... eh... quedaron fuera de la organización. Camaño, en el caso de... de... Pedrito, eh... confesó Villa Tavares, eh... sale de la organización y... y los demás también. Eh... ellos fueron sancionados, ellos estuvieron en... en... en campamentos algunos trabajando, eh... pero más luego ellos salieron de Cuba, aún en medio de la... del proceso de entrenamiento. Ellos salieron de Cuba hacia... hacia... hacia París, hacia Europa. Eh... y desde... desde Europa ellos llegan al país. déjame decirte algo, yo me enteré de ese... de esa situación tiempo después. Yo no conocía la situación en sí. Yo una vez, en una ocasión yo me encuentro, me encontré con la chuta. La chuta, la chuta, Amado, reunirse, ese grupo y Virgilio, éramos... éramos... en llave, en llave. La chuta y yo éramos... vivíamos en el mismo barrio, en San Antón, durante muchos años y nos encontramos en una guagua pública en La Habana y... y ya en ese momento la chuta no... no era parte de la... de la organización. Ya ellos tenían sus diferencias. Sin embargo, la chuta no me dijo nada. La chuta no quiso comentar conmigo la situación que ellos tenían. Yo le hice algunos comentarios y le dije... yo le planteé que yo estaba en un proceso de integración. Que estaba en una academia y que yo me iba a integrar. Pero él no se atrevió a decirme nada, no me dijo nada. Yo pienso que... eh... cuando ellos llegaron aquí la organización estaba debilitada. Esos compañeros tenían una gran experiencia militar. Habían sido parte, como te dije anteriormente, de un núcleo de compañeros del 14 de junio durante muchos años. Estuvieron juntos, se conocían y a Mauri eh... tomó la decisión de... no de utilizarlos, sino de integrarlos para que ellos fortalecieran eh... la organización. Tengo entendido que a Villa lo mandan al campo a hacer trabajo de ubicación de... eh... de puntos, de... de campesinos para ubicar nuevos recursos para cuando llegara la... la... el grupo estratégico al país, la chuta y Ulises se integran directamente con a Mauri y con Virgilio. eh... de eso yo me entero luego. Te digo que... te dije anteriormente que había un estado de compartimentación donde esas informaciones no se manejaban ni te decían si se habían producido diferencias y cuál era la situación. Las diferencias que se produjeron y que yo las conocí fue la que tuvieron que ver directamente conmigo y... el caso de... de Tácito, de César Roja, de Manuel, eh... que rompieron con Camaño, pero en ese caso, en el caso de ellos yo no tuve información. Yo me entero de eso después, mucho después. Se produjeron toda una serie de... de situaciones que la evitaron. Particularmente, eh... entiendo que una de las causas principales fue el... el cambio en la Revolución Cubana de... de la línea política que tenía eh... Cuba de apoyar directamente desde... con su territorio y con todos los recursos de la Revolución a desarrollar un proyecto eh... armado revolucionario y más en la isla en nuestro país. Una isla cercana a Cuba en... en el Caribe y... y eso nos afectó mucho porque independientemente de que la Revolución nos dio todo el apoyo eh... internamente desde que llegamos a Cuba y antes de que llegáramos a Cuba la Revolución Cubana le daba ayuda a... a... a los partidos y el movimiento revolucionario dominicano y después que llegamos allá todo eh... de todo nos abasteció la Revolución y... pero ellos hicieron compromisos con Camaño Camaño llega a Cuba desde Europa desde London a integrarse y cuando llega eh... se le recibe eh... y él y ahí y con él se producen se hacen compromisos esos compromisos no se no se cumplen el... el tiempo en el momento en que se inicia ese proceso de de reclutamiento de personas de de miembros de la organización la creación de la organización miembros de la organización y entrenamientos eh... se produjo un tiempo y el tiempo fue creando sus... fue produciendo sus huellas obviamente huellas de tipo político y nos afectó a nosotros muchísimo el... cuando se acercaba la fecha del posible desembarco entre nosotros se producía también eh... lo comentábamos y cuestionábamos qué pasaba qué iba a pasar si realmente se iba a producir ya se venían dando una serie de de elementos que nos ponían a pensar eh... contrario a a ese momento entonces eh... llega la fecha no se produce el... el... el acontecimiento y nosotros tenemos que seguir eh... entrenándonos el... el entrenamiento no paró no paró pero yo creo que lo básico lo básico fue la situación del cambio en... de la... el cambio de línea política en Cuba no podemos dejar de... de... de ver de analizar que los norteamericanos estaban eh... muy claros muy contestes en que Camaño estaba en Cuba y... y ellos hicieron todo lo posible para crear contradicciones internas dentro de la organización crear condiciones en el país aquí para que la organización no pudiera desarrollar sus... sus actividades eh... creo que eso fue fundamental nosotros tuvimos allá a un agente que... que se coló enviado por Amaury y Amaury pensaba que ese hombre que... que llega a Cuba no estaba eh... involucrado con... con los servicios de seguridad sin embargo llega hasta Cuba y... y todo eso fue parte de una situación que... que se produjo por la... la actividad de los... de los... de los servicios de inteligencia norteamericanos y de los servicios de inteligencia dominicanos ya en la república ya en este país se conocía ya en el país se conocía la presencia del tamaño en Cuba y... y Balaguer se encargó de crear condiciones para evitar que eso pudiera llegar a... al éxito que... que pudiera realizarse mucho menos que llegar al éxito entonces el... todas las actividades nuestras en Cuba todas se vieron condicionadas por eso definitivamente incluso a raíz de la muerte a la muerte del Che en Bolivia la revolución cubana yo entiendo entiendo que se vio prácticamente obligada a tener que producir esos cambios la revolución cubana estaban confrontando tenía años confrontando el bloqueo de los Estados Unidos bloqueo económico bloqueo político una cosa bestial al cubano llegaban ni todavía llegan las semillas para sembrar semillas para sembrar entonces eso entiendo yo que obligó a los cubanos a tener que cambiar en ese momento porque el Che significaba era la máxima exponencia el máximo intérprete de lo que era esa esa iniciativa de lo que era el desarrollo de la guerra de guerrillas del foco el foco guerrillero y y el fracaso de esa de la participación del Che la muerte del Che en Bolivia derrumba o sea produce ese necesariamente ese cambio eso nos afectó eso debimos haberlo entendido eso se debió haber entendido con más antelación pero no solamente eso había se produjeron hechos que nosotros por los niveles de compartimentación no conocíamos por ejemplo cuando Camaño pasa por por Europa que se que se dirige a Cuba quien hace todo a la gestión para que Camaño pueda llegar a Cuba toda la documentación toda la el 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 intercambio con él todo el proceso de de los métodos que se iban a emplear estuvo en manos de una persona que después se se declara agente agente de los Estados Unidos agente de la CIA o sea que nosotros el movimiento como tal también tenía ya estaba de velado en sus inicios en sus inicios todo eso debió haber sido parte del conocimiento de la valoración nuestra de la situación que teníamos si eso se conoce desde un principio eso debió ser un elemento eje para para valorar la el esfuerzo desde Cuba y de intervenir en el país había que cambiar la estrategia había que cambiar la táctica perdón y se pudo haber hecho y se pudo haber hecho pero no se nos dio participación en ese sentido no conocíamos ese hecho nos preocupábamos enormemente por mantener los elementos de compartimentación hablábamos con la gente nunca dimos información de ningún tipo a nadie nos circunscribíamos a lo que estábamos haciendo y pensando que con eso nosotros cubríamos con un método participábamos en un método de seguridad sin embargo ya nosotros estábamos detectados si eso se plantea desde un momento la cosa hubiera sido diferente porque nosotros nos integramos al proceso pero nosotros éramos cuadro político del 14 de junio teníamos criterio político sabíamos el valor que tenía la situación que se había que teníamos encima que se había dado para nosotros en ese proyecto y sin embargo no lo valoramos no lo valoramos porque confiamos en que lo que se estaba haciendo tomaba en cuenta eso no todos los compañeros que estaban en Cuba tenían criterio político no todos tenían formación política pero había un grupo de compañeros que veníamos provenientes del 14 de junio que sí sabíamos en lo que estábamos teníamos idea clara de lo que estábamos haciendo y si eso se toma en cuenta posiblemente las consecuencias que se producen en el año en el 73 en Caracoles no se hubieran dado claro yo conocía la situación aunque no hubiese hablado con Benigno yo la conocía porque mi comunicación con Camaño era muy estrecha y él nos hacía el comentario sobre la situación que se estaba dando situación muy difícil y había que estar como dice la gente del pueblo había que estar en la ropa o en los pantalones de Camaño para saber la situación que estaba confrontando manejando un proyecto como ese con un grupo de hombres y tener tantas y tantas dificultades para poderlo echar hacia adelante él eso le creaba lo irritaba le creaba problemas emocionales Camaño no se explicaba por qué esa acción de Fidel porque cuando él llega a Cuba lo reciben con lo reciben con los brazos abiertos y la perspectiva que él veía política a la situación dominicana la planteó y los cubanos lo apoyaron entonces eso debió haberse mantenido y debió la la dirigencia política cubana debió y Fidel particularmente debió de haber sido más manejar con más transparencia esa situación no la evasión no la evasiva perdón la evasiva como una respuesta no haberle dicho no mira Francia aquí el problema o Román aquí la situación es esta no un problema de que nosotros tenemos miedo no es de eso la revolución cubana no nunca planteó se planteó el miedo como una manera de como condición para actuar lo ha demostrado eso es otra cosa yo no estoy valorando lo que es la revolución cubana y lo que hizo lo que ha hecho la revolución cubana durante los más de 60 años que tiene y eso es otra cosa pero en eso debió de haber debió haberse llamado a Camaño y haberle planteado la situación con toda sinceridad para que uno buscara otras salidas por otras fórmulas que se pudieron haber aplicado si lo conocí él él me recibió en el aeropuerto de La Habana cuando yo llegaba a Cuba y así lo hacía con casi todos los que entraban a Cuba yo recuerdo perfectamente el día en que él me recibió que me pidió toda una serie de informaciones me pidió que le hablara sobre el país yo le hablé sobre el país la situación política le hablé sobre la situación política pero me planteaba algunas cosas que tenían que ver internamente con el 14 de junio y yo le dije yo de eso no debo hablarle porque nosotros nosotros tenemos un delegado aquí y el delegado es el que debe hacerlo ustedes podrían acercarse a él y él darle toda la información yo creo que no debo hacerlo y no le di la información ahí lo conocí a él y después durante todo el proceso hasta cierto tiempo no recuerdo hasta cuándo fue que él estuvo con nosotros porque después cambiaron al que era responsable de la comunicación con nosotros Jesús tomaba una serie de iniciativas que eran de él por su forma de ser porque por ejemplo él no entendía o no entendió nunca que yo no le diera la información que me pedía entonces tenía su reacción cuando yo estuve con un camaño la primera vez que él me llevó él fue quien me llevó él le dijo a camaño ya cuando él se iba y me quedaba yo con Román él le decía ten cuidado que es político le dijo a a a a a yo presumo que fue por la el tipo de vínculo que se dio con con él se dio yo con él y incluso en una ocasión me dijo que yo era aceta nunca se me olvida una persona que es muy no radical pero cerrado y entonces camaño me preguntó en ese momento ¿por qué él dice eso? no sé porque yo soy político si yo no fuera político yo no estuviera aquí yo no hubiera viajado a Cuba ni estuviera dando este paso claro yo soy político todos los que venimos aquí somos políticos pero nosotros somos parte de nuestro origen en el 14 de junio que es una organización política nosotros somos cuadro por el 14 de junio vi yo como te dije lo conocí en el 64 en los afanes de de la conspiración contra el el triunvirato el gobierno del triunvirato y y luego durante la guerra de abril lo conocí lo traté ya directamente más directamente en lo que fue la academia militar 24 de abril en los entrenamientos que se daban ahí de lo cual yo también era parte de era entrenador del equipo de entrenadores de la academia y ahí con él también compartía sobre las actividades militares que se que se hacían y yo estuve muy activo en esa época muy activo y para mí él era una persona con con muchas condiciones él luego nos encontramos en Cuba cuando ya estando en Cuba y para mí él era como te digo una persona con con mucho desarrollo político una persona íntegra así lo conocí luego cuando él llega a Cuba ya nosotros tomando parte formando parte de la de la nueva organización con Kaman nosotros pudimos apreciar envío a una persona conspirativa dentro de la organización que se manifestaba con críticas a Mauri que en ese en medio de esa situación se produce la muerte de un compañero que él mata y que uno en principio él supuestamente había sido de un accidente la organización la organización sobre ese particular hizo una serie de investigaciones y consultó a los compañeros a mí me consultaron era yo dije que para mí era muy difícil que se produjera una un accidente con un arma que para tú poderla disparar tienes que tienes que sobarla tienes que llevar un tiro a la recámara y entonces luego poner la mano en el disparador si no se hace ese ese mecanismo no se puede disparar un arma sin embargo se le dio a él la anuencia de la duda favorable para él pero en las investigaciones que luego se hicieron entre nosotros mismos ahí hablando Camaño lo entendió como un accidente también a mí me preguntaron yo dije bueno no tengo más alternativa que que entenderlo como un accidente porque no creo que ese compañero sea capaz de cometer un crimen de esa naturaleza contra alguien que en el país había sido una de las una de las manos derechas de Villos aquí que conocía muy a fondo la situación el comportamiento de Villos y hablando luego con algunos compañeros que habían se habían integrado a la a los entrenamientos nos informaron sobre la todo lo que conocía José Triforio Triforio sobre Villos cosa que Villos no estaba no hubiese estado en condiciones de aceptar o permitir que esas informaciones llegaran a nuestro conocimiento y menos de Camaño Villos llega a Cuba sancionado por los comandos de la resistencia por su comportamiento en el país comportamiento más delincuencial un comportamiento prácticamente delincuente haciendo un uso de los recursos que manejaba de las relaciones que manejaba de la autoridad que tenía porque él era uno de los jefes de los comandos de la resistencia y a Mauri y los compañeros que estaban en la dirección a Mauri y Virgilio principalmente se ven obligados a tener que sacarlo porque le estaban haciendo más daño a la organización más daño que bien se vieron obligados a sacarlo y cuando llega a Cuba llega sancionado y a Mauri se lo plantea al mando allá en Cuba pero se produce un fenómeno con 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 Billio Billio a mí por ejemplo me estaba denostando los compañeros pero yo mejor que nadie conocía a Mauri y a Virgilio sabía la clase de compañeros que eran y lo tuve que parar y decir no, no espérate un momento eso que tú estás planteando no no es correcto ni siquiera es correcto que tú me lo plantees yo creo que es una yo creo que de tu parte es una irresponsabilidad eso tú no debes estarlo planteando y entonces él lo como que evadió pero lo estaba haciendo con otros compañeros y parte de lo que fueron el equipo de él que tiene en el país entonces él tratando de cambiar la situación que se se daba con relación a él como sancionado él también a Camaño a Román le llevó una imagen distorsionada totalmente de los compañeros aquí incluso con acusaciones de agentes y de barbaridades y obviamente Camaño tomó en consideración la condición de Villo Villo en el país como parte de la dirección y la situación política que se daba en el país y las acciones que se estaban dando en contra del movimiento del MPD de la muerte de Homero Hernández de todo lo que se estaba produciendo aquí incluso el el mismo el mismo los mismos comandos de la resistencia que tenían el enemigo detrás entonces esos temores lo llevaron a Camaño a tomarlo en cuenta pero Villo además además conspiró contra la organización allá con los compañeros cubanos poniéndose de acuerdo con ellos en muchísimas cuestiones haciéndole críticas a Camaño y eso pues alertó a Camaño en lo que en lo que realmente representaba Villo Gómez pasó a mí eso se dio allá nosotros tuvimos bastante cerca de él incluso yo lo visitaba conocí a su esposa sus hijos y me di cuenta que de lo voluble que era y de esa actitud de él de irresponsabilidad yo se lo condené directamente se lo dije varias veces esos fueron algunos compañeros que habían sido enviados a Cuba por Napoleón por Nápoles y ellos plantearon su plantearon su sus posiciones y su negativa a continuar en la organización si no si no se les se les da una respuesta que ellos satisfactoria y obviamente no se les podía dar esa respuesta porque no dependía de Camaño y no dependía de la organización dependía de la posición de los cubanos porque ellos planteaban que a ellos se les planteó se les ha dicho aquí que ellos a mayo del 70 ya se produciría en el país el desembarco pero se manejaron de una forma muy poco política muy radical y eso pues conllevó incluso hasta que se le hiciera un juicio político ya pero en el caso de Villo Villo no había todavía planteado la 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 división lo que se fue creo que fueron cuatro lo que se llegaron a ir ¿en qué 70? sí habían cerca de 30 más o menos pero yo tengo que hacer yo quiero sentarme a contabilizar eso porque estamos hablando de dos grupos un grupo rural y un grupo urbano del rural cerca de pero no en punto cero creo que no estaba en punto cero en punto cero nosotros participamos de punto cero pero lo que participamos en punto cero que yo conocí fueron los que se integraron con Camaño directamente nosotros habíamos establecido un habíamos iniciado un proceso de de inteligencia de información para procesamiento de inteligencia y recibíamos periódicamente semanalmente recibíamos los periódicos del país no diariamente pero lo que llegaba a Cuba se lo entregaban se entregaba a la organización y la organización lo procesaba ahí se procesaba toda la información política económica militar todo todo artística cultural educativa todo se se procesaba ahí y luego se hacía un trabajo de de información lo mismo se hacía con las con los con los medios de comunicación radial y todos los días teníamos un equipo un equipo de compañeros participaba de tres compañeros participaba en las noticias escuchando las noticias y no grabándolas porque no teníamos los medios pero escribíamos lo que acontecía y luego eso se llevaba a un archivo y se procesaba y se comparaba con las informaciones que salían más luego salían en los periódicos cuando se produce el cerco a los compañeros en el kilómetro 14 a Maury la chuta Ulises Virgilio nosotros estábamos oyendo las informaciones y es por esa vía ya en la tarde que escuchamos la muerte de los compañeros de Maury de la chuta de Ulises y de Virgilio bueno nuestra reacción fue de dolor primeramente porque se trataba de compañeros muy muy interos de nuestro dolor de coraje de nuestra reacción fue no diría no te voy a decir que fue violenta pero sí cuestionando al mando cuestionando la dirección porque entendíamos que ese momento no se debió haber producido de esa manera digo todo lo que estaban aquí estaban en riesgo de caer obviamente el carácter de de la lucha era ese y se o tú vencías o morías pero para nosotros conociendo una serie de elementos que ya nos habían llegado informativos sobre la situación en el país una situación de los compañeros que que habían renunciado no de esos cuatro que renunciaron que había enviado un sector del PRD sino compañeros que integraron inicialmente el núcleo y otras informaciones la actividad de de Villo Gómez Suardí el apresamiento de Manuel Mato Mosquete antes de eso cuando fue enviado al país para crear crear una columna guerrillera urbana independiente todo eso pues no nos 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 daba la la opinión de una situación de dificultades con ese con esos compañeros aquí y sin embargo nunca se nos planteó eso cuando salió cuando salió Manuel no eso no se informó no había que informarlo pero no conocíamos eso nos enteramos cuando cuando él cae preso que por cierto Hanley se rajó a la grito cuando cuando cayó y los compañeros lo que hicieron fue relajarlo nos dolió que cayera Manuel obviamente claro pero nadie lloró por eso porque no era que había caído muerto no era que estaba cayó preso y y eso significaba cierto retroceso porque en él con él se había hecho una inversión déjame decirte Manuel es uno de los hombres que pasó por ahí más íntegro que yo había conocido Manuel era un tipo muy con muchas formaciones y cuando él se escoge para para venir a crear esa 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 nueva ese nuevo eh grupo obviamente que eh se hizo porque se le conoció a fondo por cierto yo soy quien recluta a Manuel porque Manuel en un momento va a punto a R2 no era punto cero en ese momento no, sí a punto cero él va a a a a a para que yo no 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 integre pero después él el ratifica el rectifico y esto es un paréntesis ¿no? él rectificó y entendió que él debía integrarse con Camaño vio la cosa de manera diferente y Camaño me responsabiliza a mí para que lo para que vaya donde él y me dijo así textualmente yo quiero que tú reclutes a a Manuel yo le había hablado de Manuel y le había dicho la calidad de hombre que era Manuel y entonces por eso me manda y y soy el que habla con él pero cuando él cae Hanley lloró a todos nos dolió pero cuando caen los compañeros los compañeros caen muertos en un combate único en una en un hecho sin sin un parangón histórico semejante y eso sí nos dolió profundamente y nosotros entonces nuestra reacción primaria fue la de exigir qué había pasado realmente ahí había que explicar eso había que darnos una explicación convincente porque para nosotros la caída de esos compañeros representaba una situación interna en la organización en sentido general tanto allá como aquí en el país allá en 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 la loma en Dolores los compañeros estaban conspirando a mí se me acercaban a cada rato los compañeros con críticas al mando con críticas a esto a lo otro o sea casi diariamente no casi no diariamente o sea había una situación difícil y había que corregirla había que buscar el momento para darle una solución a eso y eso no se hizo y en ese interín en medio de eso se produce la muerte de los cuatro compañeros entonces yo decía yo le yo decía por ejemplo cómo es posible que yo tenga seis años en este país siete años y más de la mitad en entrenamientos y que y ahora aquí en un campo en un campo de entrenamiento con cien tiros en mi en mi cintura con una con conocimiento bastante amplio y sin embargo y muchos compañeros más y sin embargo esos compañeros mueren solos y un grupo más de compañeros entrenándose en la lucha urbana y ellos mueren solos ¿por qué? ¿por qué? nosotros sabíamos que habían había un aunque teníamos estábamos compartimentados pero sabíamos que había un grupo de compañeros de la de la resistencia urbana que estaban entrenándose incluso nosotros habíamos habíamos entrenado algunos de ellos y nos habíamos relacionado con ellos en en el campamento y sin embargo Amado Amado Lachutulice y Virgilio mueren solos ¿y de qué manera? entonces ahí comienza mi comienza mi diferencia ese mismo día en la tarde Camaño llega al campamento de La Habana con la información pero ya nosotros tenemos la información él no fue a llevar él fue a llevar la información pero ya nosotros la teníamos antes de que él llegara porque lo habíamos escuchado por la radio y me encuentro discutiendo con Eugenio con Eugenio que para mí es uno de los hombres de ese grupo el alma de esa de esa guerrilla era Eugenio si Eugenio no hubiera estado en ese grupo ese grupo se hubiera dividido pero muchísimo antes a tiro no hubiéramos entrado a tiro no hubiéramos entrado ahí porque había se veían situaciones muy difíciles había reacciones de compañeros y entonces Eugenio tenía era muy talentoso tenía mucho nivel político y manejaba las cosas con mucha altura y cuando Camaño llega me encuentra discutiendo entonces Camaño pregunta él va a plantear la muerte de los compañeros y entonces me encuentra discutiendo con Eugenio y pregunto ¿y qué es lo que pasa? entonces Eugenio le dice Gutiérrez le dice que a él hay que a él hay que decirle qué es lo que ha pasado con los compañeros que han muerto de esa manera en el país porque él no se siente conforme y entonces ah no está bien entonces él Román plantea al día siguiente se puso una asamblea y en la asamblea él le plantea a los compañeros a todo el grupo que yo me iba para La Habana con él por los planteamientos que yo hacía a a a ver a profundizar a ver cuál era la situación que yo planteaba y me voy hacia La Habana a una casa de seguridad y entonces nos reunimos independientemente Eugenio Camaño y yo a ver lo que yo planteaba y yo escucharlo que ellos también planteaban con relación a esa situación y esa fue mi reacción yo no mi reacción no fue radical no fue fue radical en el aspecto de que yo sí exigía lo combinaba a que nos explicaran porque qué era lo que estábamos viendo yo te lo dije anteriormente nosotros teníamos políticamente teníamos formación estamos en un proyecto en la que nos iba la vida pero también la de todos sus compañeros el mismo Camaño Camaño sacrificó su vida sacrificó su porvenir de un militar con un alto rango embajador en haber pasado por la experiencia de abril y encabezando ese movimiento del año 65 la intervención militar norteamericana después embajador en en London y se acuba a desarrollar un proyecto en lo personal por él no pensando en su país entonces había que valorar eso y yo lo tenía muy en cuenta pero también tenía en cuenta que el proyecto ya estaba ya estaba recibiendo golpes estaba fracasando porque la muerte de esos cuatro compañeros que se identificaban como palmeros pero eran los comandos de la resistencia el nombre real de ese grupo era comando de la resistencia la parte armada de la organización rural urbana en el país con Amaury que era el segundo al mando de la organización así era la situación entonces eso era algo bastante bastante grave dos tres días después de la muerte de los compañeros yo creo que fue el 15 de abril el 15 de enero porque nosotros estuvimos reunidos durante dos días analizando lo que yo planteaba y la situación que teníamos y y en ningún momento ellos Camaño particularmente que era el que tenía la voz cantante en ese encuentro en ningún momento reconoció nada de lo que yo planteaba ni le dio yo entiendo que no le dio la importancia política que tenía lo que yo planteaba y lo que podía plantear luego con relación a la organización y el futuro de ella al cabo de de esos dos días en el interín yo me comuniqué con con mi compañera y y al cabo de esos dos días él al tercer día me dice en la mañana me dice bueno Gutiérrez ya él se iba regresaba al campamento me dice Gutiérrez que tú has decidido entonces yo le dije Román compañero yo no vine a jugar a Cuba yo vine a entrenarme porque consideraba y considero que era necesario y por eso me uní a a este esfuerzo yo no quiero salir de la organización y entonces me dice pero entonces que tú planteas bueno yo me quedo con condiciones entonces él no me dejó explicarle cuáles eran las condiciones que yo ponía las condiciones eran personales no era no era no se trataba de crear una situación adversa a la organización sino todo lo contrario era pensando en cómo la organización iba a rectificar cosas que hechos situaciones que nos estaban se estaban produciendo incluso la misma realidad del vínculo de la organización con con los compañeros en Cuba la posición de la revolución frente a nosotros las cosas concretas que él a mí me había planteado que le habían sucedido en esas relaciones se había que buscar una explicación y nosotros teníamos que tener nuestra explicación y tener nuestra salida cómo nosotros íbamos a responder a eso porque había muchísimas opciones no era obligado que nosotros teníamos que venir al país a desembarcar de manera armada para iniciar una guerrilla un foco guerrillero no era obligado no se habían hecho los trabajos de fondo en el campo no se habían hecho bases de apoyo nada todo aquello estaba en el aire entonces yo pensaba que había que establecer un proceso nuevo dándole participación a la gente abierta o sea no para seguir ahí vegetando en las montañas en Cuba ya teníamos más de dos ya teníamos tres años dos o tres años ahí en eso y la mayoría de sus compañeros que estaban ahí tenían sus familiares habían dejado familia hijos esposa madre papá hermano y no se no se comunicaban con su familia porque había una total compartimentación yo recibí una sola carta en el campamento y esa carta no me llegó a mí esa carta la mandó a Mauri me la mandó a Mauri a mí y Camaño es el que me la entrega claro ya él la había leído y como como debía ser yo estoy de acuerdo con eso yo no yo no le reaccioné ni mucho menos pero pero si él cuando me la entregó me hizo un pequeño comentario y ese comentario yo acusado yo dije oye pero por qué me dice eso me dice oye él como que está insinuando cosas ahí de nosotros me dijo él yo dije no creo que que nada sea en contra nuestra porque que puede decir a Mauri a Mauri es el segundo hermano de esto fue la única carta que yo recibí ninguno de los compañeros recibían carta y esa no de a Mauri que de Mauri no era el familiar sino un compañero que claro tenía las condiciones para hacerlo y lo podía hacer y entendió que yo debía conocer las cosas que me planteaba que por cierto esa carta se me perdió porque la dejé en mi casa y se extravió la carta ese y otros documentos que nosotros elaboramos y bueno cuando él me plantea eso entonces él me dice no yo no le acepto condiciones a nadie yo no hice ningún otro comentario pero si él me hubiese permitido decirle cuáles son las condiciones eran condiciones políticas era en beneficio de la organización muchas cosas nos hubiéramos ahorrado muchas Manuel estaba preso los compañeros básicos del movimiento de la resistencia aquí muertos Villa estaba en el aire también después después corriendo después de eso se produjo una debacle después mandan a a a Melvin Mañón y Melvin Mañón se vuelve una mercocha una etcétera entiende con Melvin Mañón hay otra situación pero cuando él viene al país él no hace el trabajo pero tampoco tampoco él tuvo el tiempo para así hacerlo nosotros lo digo yo que no es verdad que que en meses se va a desarrollar el trabajo de base que hay que hacer en el campo un trabajo de mucha de mucha envergadura para que un grupo guerrillero pequeño venga se integre a enfrentar a más de 30 mil militares soldados la mayoría de ellos muchos de ellos campesinos conocimiento del del terreno y la situación general del país ya Balaguer estaba Balaguer era una realidad fortalecido y la otra cosa la otra cosa los norteamericanos con todo el apoyo de los norteamericanos que si ya estaban claros en que en que Camaño estaba en Cuba y que su proyecto era revolucionario y el proyecto era cambiar las condiciones de aquí para ellos quizás nosotros lo que buscábamos era el socialismo pero yo te voy a decir una cosa creo que te lo dije fuera de cámara Camaño no pensaba Camaño veía en el socialismo un ideal obviamente veía un sistema más armónico más de pueblo él había vivido en Cuba y sabía bien cómo era el sistema de educación el sistema de salud la economía todo pero Camaño lo que pensaba aquí era pensaba en un sistema democrático un sistema democrático en el cual producir en el país los cambios necesarios para que no se produjera un nuevo golpe de estado a un bollo en el año 63 era eso o una guerra de abril en el año 65 como fruto de aquel golpe o sea él pensaba él tenía un pensamiento muy avanzado y el tiempo que estuvo en Cuba lo dedicó a leer y a estudiar a intercambiar con muchísimos dirigentes políticos de América Latina y conocerlos y conocer los fenómenos de América Latina tú me entiendes o sea ese era el Camaño Camaño era un hombre diferente pero en el momento ese en que hablaba conmigo yo también tengo que entender que él tenía una presión inmensa responsable de una organización con una cantidad de hombres que le cuestionaban que lo presionaban la muerte de esos cuatro compañeros ese fue eso fue un golpe brutal para todos nosotros aunque nadie podía justificarlo nadie fue una situación que como te digo desenmascaró la realidad que teníamos o sea le quitó el velo a la situación que teníamos eso demostró cuál era el momento en el que nos encontrábamos y ya en ese momento había que cambiar había que hacer cambio no para venir al país por la vía armada no en un desembarco era otra la situación podemos hablar de eso un poco más extensamente si tú quieres luego pero eso era lo que yo pensaba pero no no tuve la oportunidad él se montó en el jeep en un jeep que por cierto no quería aprender y yo le dije no pues yo también empujo y lo ayudé a empujar el jeep arrancó se fueron y desde ese momento no volví a verlo más primero que te debo decirte es que yo no renuncié para reunirme con familia con la familia eso no fue la razón por la cual yo renuncié él sabe a lo mejor se le ha olvidado a él y a la mayoría de los compañeros que todos una mayoría buscaban mi opinión me informaban sobre la situación de dificultades que teníamos en la montaña en el campamento y que yo le daba respuesta incluso ellos estaban de acuerdo conmigo en que si había que renunciar íbamos a renunciar en común y cuando yo renuncié me dejaron yo lo hice solo nadie salió conmigo y yo lo hice en el momento precisamente en que caen los compañeros el 12 de enero del 1972 ahí y mi encuentro con y en la misma en el mismo campamento todos los compañeros me escucharon a mí decir de voz en cuello cuáles eran las cuáles eran las cosas que yo estaba planteando a Román todos lo oyeron y todos compartieron conmigo sin embargo en la asamblea a mí yo como yo te señalo en esta entrevista en parte de esta entrevista yo a mí me llevan a La Habana yo salgo de la asamblea de la asamblea para La Habana sin embargo ninguno de los compañeros que estaba ahí hizo ninguna intervención planteando pidiendo una explicación o exigiendo en ese momento el mejor momento para haber hecho reflexionar a la dirección sobre los acontecimientos que posteriormente se significarían no se hizo ¿por qué? ¿por qué? porque todos se quedaron callados todos no sé había no sé si era un miedo colectivo o qué yo no sabía si me iban yo no pensé nunca que me iban a fusilar no pensé en eso porque yo no estaba violentando ninguna ninguna norma yo no estaba violentando ninguna ningún compromiso con la organización yo estaba exigiendo políticamente una respuesta y buscar una salida por eso es que yo yo salgo pero él mismo él mismo debe saber que cuando ellos se vieron obligados a salir del organismo ellos se juntaron conmigo y yo fui uno de los yo fui uno de los que encabezó ese grupo Chuchu estaba conmigo Diego estaba conmigo él estuvo conmigo en el libro de él él narra como quien lo recibe a él en el país soy yo quien lo recibe a él yo soy el segundo hombre que viene al país y lo recibe a él a través de un plan de comunicación que yo envié allá para que él a través de ese plan de comunicación pudiera contactarme entonces eso dice todo lo contrario de lo que él está diciendo él se contradice ahí y yo me mantuve en la organización incluso en el libro que él escribe vivencias mis vivencias con con Camán y lo tengo ahí en el libro él él lo dice independientemente de del fracaso del militar de de aquel proyecto yo creo que políticamente tiene una gran significación una gran importancia yo creo que ese esa experiencia de Camaño en Cuba hay que estudiarlas por eso estoy muy muy de acuerdo en que ustedes la empresa su empresa pueda desarrollar esta memoria y llevarla a ponerla circular para que la juventud pueda ver qué pasó si realmente valió la pena que Camaño yo no voy a decir que se inmolar sino que hiciera el esfuerzo el macro ese esfuerzo gigante por tratar de cambiar la situación política del país y hacer de este un país que tiene todas las condiciones para ser un país libre independiente soberano económicamente con las condiciones para que el pueblo pueda tener el el disfrute de esos recursos y esas eran las ideas de Camaño Camaño pensaba así por eso decía anteriormente que Camaño tenía una visión hacia la democracia y pensaba en un país diferente donde todos pudieran disfrutar y creo que esa experiencia hay que vivirla a través de esas imágenes que ahora se están publicando y que ustedes particularmente la van a poner a mover yo creo que debe servirnos de mucho para que la parte negativa de esas experiencias no se repita que no se vuelva a repetir la experiencia nuestra nos limitó mucho de no tener teníamos éramos cuadros políticos pero no teníamos la capacidad que realmente el proceso necesitaba de nosotros en las respuestas que había que dar y no la dimos nos dejamos provocar nos dejamos provocar Camaño Camaño es un gran ejemplo para la juventud pero Camaño debió haber cuando se produce la muerte de los cuatro compañeros el 12 de enero del del 1972 ese momento había que aprovecharlo había que aprovecharlo cuando yo hablaba de condiciones yo pensaba en eso había que aprovechar esa coyuntura porque para que esos compañeros no cayeran en vano digo no han caído en vano porque son ejemplos quizá uno de los mayores ejemplos que tenemos nosotros para la juventud pero hay que hacer que la gente entienda que la juventud entienda eso para que de una manera inteligente sabia pueda ganar el conocimiento la experiencia entonces yo creo que ese ese proyecto de estratégico de Camaño en Cuba esa habla muy bien de él porque lo que él hizo el movimiento de izquierda dominicano no lo hizo nunca no lo hizo entonces y luego luego la llegada de Camaño al país por playa Caracoles un hombre que sea capaz de hacer eso es sencillamente por la la el gran compromiso de él con su país con su patria yo creo que eso hay que valorarlo muy bien hay mucha gente hay gente no mucha pero hay gente que que no se comportó dura decía hacerlo de de el momento como lo reclamaba el momento la la experiencia de Camaño y su proyecto y lo que fue luego su desembarco en playa Caracoles yo creo que amerita que sea una una experiencia y que sirva de una lección a a nosotros como como pueblo como país sobre todo a los a los jóvenes esa es yo creo eso eso hay que darle ese valor para que no se rellenen los mismos errores que se cometieron el país está ávido de que las cosas se manejen de una manera diferente más a favor de del pueblo de la ciudadanía esas esas eran las intenciones de Camaño yo lo repito y de la Gracias por ver el video.